No entiendo qué está pasando muy buenos días de miércoles que estamos ya listas para ir a la oficina estoy esperando a silvi hace un día hoy que no se ha hecho ni de día está nubladísimo oscuro medio lloviendo un frío tremendo y hoy no quería salir de la cama se me está haciendo muchísima bola levantarme estas semanas no sé por qué estoy más cansada de lo normal pero bueno vamos a por el día que es un día muy guay así que vamos a la oficina a terminar los días de oficina por ahí viene ya silvi y a por el miércoles fin de día de trabajo intensísimo también pero ya de camino a casita nos vamos que por lo menos creo que tenemos por la tarde un poco más tranquila luego tengo plan esta noche muy chuli pero pero la tarde creo que va a ser más tranquila otra vez me encuentro regular es que no entiendo qué está pasando nos lo digo todas las semanas pero yo creo que no me recupero del todo o sigo cogiendo frío no lo entiendo porque voy abrigadísima pero bueno me volveré a empezar a tomar cosas para el catarro y para todo y ya ver si mejoramos y consigo ya que se me pase del todo porque madre mía que semanas que intenso pero bueno nos vamos a casita a comer y a seguir con la taza al lío de cada tarde voy a bajar el ordenador que me apetece ponerme en el salón a editar el blog más a ver si puedo avanzar también y avanzar el de mañana porque empiezan a ser días moviditos y hoy que estoy más tranquila pues así aprovecho y a cerrar vaya varias cosas de regalos que tengo que ir cerrando ya porque este año voy tremendamente mal pero muy mal con los regalos pero bueno y luego esta tarde noche cuando Ñigo salga de trabajar viene a por mí y nos vamos a naturaleza encendida de Madrid al espectáculo de luces que si os acordáis si habéis visto los blogs más anteriores me tocó como al principio el todo en el calendario de adviento que me lo regaló y es hoy ya llega el día 20 que fuerte así que vamos a ir allí luego iremos a cenar es una cita esta noche que me apetece mucho para sin mitad de semanita y hacer el miércoles más o menos blog más de hoy listo y subido me he hecho un té de jengibre que cuando estoy así medio acatarrada como con dolor de tripa y tal sienta genial esto yo creo que cura cualquier cosa más que cualquier medicina te limpia por dentro y yo me compro el de mercadona y la verdad es que está bastante buena a mí me gusta es un sabor fuerte porque pica un poco como el jengibre pero el jengibre tiene un montón de propiedades buenísimas así que os lo recomiendo mucho para la tripa para cualquier cosa de malestar viene genial me he quedado sin espacio en la tarjeta nunca me había pasado así como de repente que se me apagara la cámara y me quedan blanco que ha pasado los blog más que son muchos vídeos pero ya está solucionado y como os decía el jengibre sienta genial me voy a proponer a preparar ahora el regalito que le toca a Íñigo en su calendario adviento que ahora se lo daré cuando cuando venga por mí y a ducharme y prepararme ya para el planazo de navidad que tenemos esta noche y abrigarme bien que ya me encuentro bastante mejor pero es lo que tiene un catarro como lo sigas arrastrando y no tengas tiempo para descansar y sigas cogiendo frío mal así que abrigarme bien y a disfrutar de su planazo yo creo que por mucho que la ruga aquí no me va a caber ni a veces me encantaría tener paciencia con estas cosas pero no tenemos ya estoy casi lista chicas me he duchado y arreglado un pelín la cara me queda pintarme los labios y soltarme el pelo y peinarme un poco al final he tirado un look básico que nunca falla pero voy abrigadita que me ha puesto este jersey que lo tengo que estar de montón que es de riojas y tiene como este toque más especial aquí no es un jersey normal pero al final es un jersey negro entonces voy abrigada y los pantalones de polipier de zar así que así vamos abrigaditas que tengo un poquito de pelito por dentro y botines y ahora me pondré una americana y el abrigo negro y estamos listos para el planazo que me apetece mucho y también os quería comentar que os he leído pues leo siempre los comentarios aunque sí que es fatal porque no me está dando tiempo a contestar este mes se complica mucho pero antes de que acabe el año yo os prometo que os he contestado a todas porque ya sabéis que me encanta leeros y contestaros siempre 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 lo hago pero aún así os estoy leyendo y he leído del anterior blog más del 18 creo que es que me habéis dicho varias que os interesa el tema hormonal y un poco mi experiencia así que sepáis que os he leído y lo tengo pendiente lo que pasa que quiero estar un poco más tranquila que no quiero pues empezar a contaros teniendo que irme con prisa y no explicar muy bien así que prefiero hacerlo un día un poco más tranquila espero que este fin de semana entre semana es un poco más lío con oficina por la mañana tarde dictar y tal o estos días de teletrabajo que a lo mejor tengo más tiempo me siento un ratito y os explico bien que tampoco tiene mucho misterio pero os cuento así que para que lo sepáis que lo tengo en mente y que os he leído y nada de hecho esto que es lo que voy a decir me voy a lavar los dientes pintar los labios y estamos ya vamos direccionando nuestro plan con un poco de atasco pero bueno llegaremos vamos bien y nos vamos que este año han cambiado de sitio y está un poco más lejos la verdad pero bueno a ver luces de navidad el año más empezamos el blog más con este plan claro este año casi lo acabamos que guay empezamos a ver qué tal este año de momento vamos solos si no hay nadie que chulada qué guay qué bonito se ve todo qué guay qué guay qué guay qué guay tú qué guay Ya hemos acabado nuestro plan de las luces, está muy guay, era más grande que el año pasado, entonces era como que impresionaba menos, había menos alrededor porque era muy grande. Bueno, impresionaba más, pero era menos psicodélico. Impresionaba menos. Y ahora nos vemos de cenita, que ya llámara. Ya en casita de vuelta, ha sido un plan muy guay, las luces, la verdad que este año como el sitio era tan grande como que no impresionaban tanto, pero aún así ha sido muy guay volver a verlo este año y luego vamos a cenar muy rico y ya estábamos de vuelta en casita porque hace mucho frío. Yo estoy un poco, la verdad, así, así y cansada, así que a dormir y a descansar para mañana que gracias a Dios mañana es un día bastante tranquilo, como libre de trabajo. mañana os contaré, así que por lo menos voy a poder dormir un poco más, descansar y tener un día más light. Así que nos vemos mañana, muchas, muchísimas gracias por estar y un besito muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!